Nuestra misión es informar para los T21, los chapines y el mundo, todo lo que acontece en la morena climatológica de Oriente, Jalapa. Antes de ver este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y así mantenerte informado. Alcalde municipal, Alfredo Sandoval, indica que el mercado será dividido en dos partes. Allá hace la invitación para que vayan a comprar a la terminal nueva. A continuación los detalles. El día de hoy vamos a limpiar, a marcar allá en el mercado. El día de ayer le cuento que tuvimos ya una reunión con todos los vendedores mayoritarios, por mayoreo le dicen ellos, en donde son como 53 personas, en donde llegamos a la conclusión que vamos a comenzar a trabajar con ellos, a pasarnos para allá. Y lógico, a la hora de pasarse ellos para allá también vamos a tener una ala específicamente en la terminal nueva para vendedores a pequeña escala. El día, primeramente Dios, el día lunes ya comenzamos a trabajar, el día de hoy ya comenzamos a hacer la limpieza. Vamos a ir a abrir los baños, que todo esté... Lo que queremos es venir y que hayan unas ventas diferentes, con una mejor salubridad para el pueblo de Jalapa. Pero de igual manera, yo quisiera al pueblo de Jalapa pedirles también el apoyo, de apoyar a estos vendedores que vayan a comprar allá, donde el producto va a valer igual. Lo único que va a estar más saludable, porque no va a estar en la pura tierra, va a estar por lo menos en pavimento donde no se para uno. Y además de eso, se van a tener, se van a comenzar a darle una medida de desinfección a cada camión que llegue con productos que tenemos ya en la municipalidad. Y entonces lo que le estamos pidiendo a la población también es que, porque de nada nos sirve pasar un montón de vendedores hacia la terminal nueva si las mismas personas van a seguir yendo a comprar a este mercado. Ya que aquí tenemos un ingreso más o menos, un promedio de 10, 12 mil personas diarias en los 10 de mercado. La realidad es que sí hay bastante afluencia y por la gracia de Dios no hemos tenido ningún caso hasta el momento. Y la economía de acá, del municipio, pues eso también es lo que nos ha medio mantenido, más o menos estable. No hemos visto mucho, como en otros municipios, que ya comienzan a padecer lo que es la carestía de alimentos. No serán dos mercados distintos, sino serán similares, o sea, habrá venta de todo en los dos mercados. Sí, vamos a comenzar frutas y verduras. Entonces, cuando, si hay unos, y ya me pidieron el día de ayer también que pusiera unas galeras para comedores. Entonces, solo queremos ver con el administrador que él me diga, mire, se van a pasar tres comedores, entonces para hacerles unas galeras provisionales para que haya comedor. De igual manera, si viene venta de granos, lo que queremos es hacer un mercado bien ordenado, para que no esté todo revuelto. Un sector solo verduras, granos básicos, y si alguien quiere vender su poco de ropa, nueva, no de paca. No tengo nada, pero la cuestión es para que sea un poco más higiene. Entonces, tenemos que buscar su lugar. Igualmente, si en algún momento se pasan algunas carnicerías, pues sería excelente también si le busca un área adecuada para eso. ¿Por qué hasta voy a hacer los cambios? La realidad, la realidad, la realidad es de que de parte de ustedes, cuando digo ustedes, hay que decir que todos los periodistas y medios de comunicación, gente del pueblo, lo han estado, va, va de decir. La realidad es de que yo también tengo ya casi dos meses y medio, desde que ustedes comenzaron a sociabilizar. Y ustedes pueden preguntarle a la directiva del sindicato del mercado, al comité del mercado, desde cuándo estamos en estas pláticas. El primer paso fue, que no nos costó porque accedieron bien, fue la circulación, pero platicando con ellos. Luego fue lo de las ventas, la venta de ropa, la venta de paca que ha bajado un poco. Y sin embargo, hemos estado dando ciertos permisos por ahí para que no, esta persona no, 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 no tienen que comer, también tienen que vender. Entonces, y la realidad es, el por qué hasta ahorita, buena pregunta, ya tenemos, como le digo, casi dos meses en pláticas. Y todavía ayer se puso algo caldeada a las cosas porque no, muchos, un pequeño grupo no quería. Entonces, vamos, me ha tocado que hacer la, ahí sí que una orden más, un poquito más fuerte, dije, pero no hubo necesidad. Son personas, el mercado son personas que hablándoles se entienden. Yo creo que con el mercado no hay ningún problema. Son personas que a la larga, pues, se entendieron. Vamos a probar, como les di, probemos dos meses, no, nada cuesta. Y les expliqué que si nos cerraban el mercado, entonces íbamos a tener más problemas económicos, tanto vendedores como consumidores. Y que si teníamos uno, como lo han, ustedes siempre lo han recomendado, si tenemos uno o dos mercados más, tenemos una opción, tanto a la población como ellos, de ir a vender y nosotros de ir a comprar a otro lado, que no esté contaminado. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net